Ya no importa cada noche que espere Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a segundos de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Porque creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Mis fantasmas son Me ha vuelto indestructible Música ¡Gracias! ¡Gracias!